En lo que se refiere a la medición de los resultados, que lo digo en primer lugar porque el orden de la ponencia, que por cierto está muy bien, la ponencia que ha presentado Andrea Levy, a mí me parece que la puedo mejorar y por eso lo intento, pero la ponencia está francamente bien. Bueno, pues la primera enmienda que hago es que los resultados de la educación, se dice ahí que no deben medirse por la cantidad de gasto, sino por la eficacia en inversión. Yo entiendo que los resultados los tenemos que medir por lo que los alumnos aprenden. Y para saberlo, añado que sería conveniente que con carácter voluntario, o sea, ya que ha habido tanta polémica con las reválidas, no propongo reválidas, propongo unas pruebas voluntarias para alumnos y para colegios que decidieran someterse a ellas al final de la primaria, los que tienen 12 años, y al final de la secundaria, los que tienen 16 años. En lo que se refiere a la calidad y a la excelencia, a mí me parece que España, el mayor problema que tiene es el de la educación. Y por esa razón propongo que a los alumnos que en el bachillerato quieren estudiar más, se les dé la oportunidad de hacerlo. Aquí en Madrid funciona y funciona maravillosamente un instituto de excelencia, que es el Instituto San Mateo. Y yo propongo en la enmienda que se ponga un instituto por cada 500.000 habitantes de excelencia.